Porque somos de distintos credos, sexos, colores y edades, pero conformamos una sola raza humana. Les damos la bienvenida a este paisaje humano. Somos Lemi Wilhelm y José Luis García, recibiéndolos a todos para que nos acompañen a darle una mirada a lo que somos. Una de las características principales del ser humano es que es un ser lingüístico. Pero el lenguaje del ser humano no es cualquier lenguaje. El ser humano ha logrado desarrollar una neocorteza que le ha permitido también desarrollar un lenguaje simbólico. Y este elemento de la simbología del lenguaje del ser humano lo hace especial, porque le permite construir y deconstruir. Rafael Echeverría, uno de los grandes estudiosos de la ontología del lenguaje, plantea que el ser humano se construye precisamente desde ese lenguaje. Y a través de ese lenguaje es capaz de crear mundos, fantasear, ir al futuro, regresar al pasado, estar en el presente. Ese lenguaje, por estas características, puede ser un gran aliado. Nos puede ayudar a convertirnos en mejores personas. Nos puede ayudar a proyectarnos hacia lo que queremos, hacia lo que deseamos. Nos puede ayudar a ser guía para otras personas. Pero también ese lenguaje puede convertirse en un gran enemigo cuando lo utilizamos de manera ineficiente. Puede destruir, puede anular, puede incluso crear enfermedades y potenciar enfermedades. Desde hace un tiempo se viene estudiando con mucho interés el poder del lenguaje. Y esto ha generado nuevas maneras de enfocar al ser humano, de enfocar la salud. De eso precisamente queremos hablar hoy. Vamos hoy a profundizar en eso que Aristóteles llamaba la bendición y la maldición del ser humano. El poder del lenguaje. En este programa muy interesante que hemos preparado para ustedes. Palabras que sanan. Bienvenidos a Buena Vibra Radio. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram. Arroba Buena Vibra Radio. En la página web Buena Vibra Radio punto com. O puedes bajar en tu teléfono inteligente la app disponible. En Android y Apple. También pueden seguirnos a través de las redes sociales del programa. Arroba paisaje guión bajo humano. En Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fan page de Facebook. Paisaje Humano. Una mirada a lo que somos. Y en estas mismas redes sociales nos puedes contactar para ayudarte a mantener capacitado y motivado a lo más importante de tu empresa. Tu capital humano. Creamos una experiencia de aprendizaje totalmente adaptada a las necesidades de tu organización. Comunicación efectiva. Trabajo en equipo. Ventas. Inteligencia emocional. Atención al cliente. Y mucho más. Bueno y aquí de regreso a su paisaje humano. Una mirada a lo que somos. En este programa tan interesante. Con esa introducción además tan profunda que dio José Luis sobre el tema del lenguaje y las palabras. Para trabajar este tema nos hemos dado el gusto de invitar a una persona muy especial. La licenciada Elena Padrino Sánchez. Elena es licenciada en enfermería. Egresada de la Universidad de Los Andes. Es especialista en cuidados intensivos de adultos y neonatales. Egresada de la Universidad Centro Occidental y Sandro Alvarado en Venezuela. Es máster en programación neurolingüística. Practitioner y máster en programación neurolingüística. Estaba del Instituto Venezolano del PNL. Y además de eso es practicante de psiconeuroinmunología. Participante del programa de entrenamiento para profesionales de la salud. Elena en todo este tiempo de trabajar con todas estas herramientas de tecnología humana. Desde la mirada de la salud. Es su primer campo de acción. Ha hecho todo un trabajo de integrar lo que tiene que ver con estas herramientas. con el tema de la salud y la prevención sobre todo de enfermedades. Y tiene un trabajo muy bonito que se llama Palabras que Sanan. Por eso el nombre del programa. Bienvenida Elena a tu programa. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación Lenín. Agradecida de antemano por tanto calor, cariño que siempre me han brindado por acá. Y me siento muy feliz de estar aquí ahora. Perfecto. Elena está en este momento residenciada en Lima, en Perú. Y bueno, espero que esté todo chévere por allá haciendo todo este trabajo y llevando todas estas herramientas a nuestros hermanos peruanos. Bien Elena, cuéntanos un poquito, ¿cómo es eso? ¿Por qué llamaste a este trabajo que estás haciendo, Palabras que Sanan? ¿Cómo es eso? ¿De dónde nace? Palabras que Sanan nace por una pregunta en el ejercicio de mi carrera. Tengo 17 años trabajando como enfermera y en mis inicios yo le digo a una compañera, háblale con cariño, dile que le vas a inyectar. Y ella me dice, ¿qué? Bueno, háblale con cariño, ¿por qué no? Y ella se puso como pensativa y dijo, pero igual va a llorar. Y yo le dije, bueno, pero por lo menos le vas a explicar qué está haciendo, ¿no? Y de allí, bueno, empecé a observar que había varias enfermeras con las que los pacientes se sentían más cómodos, otras con más rechazo, pero todos los pacientes eran atendidos y se les aplicaba su tratamiento. Yo dije, wow, estos pacientes tienen información para mí y cómo hago yo para poder saber qué sucede más allá. Bueno, entonces empecé a ver las enfermeras mayores, hablaban mucho, decían, le decían lo que le iban a hacer, te voy a colocar una ampolletica, te va a molestar un poquito, pero va a ser para que te recuperes. Mientras que las señoritas más modernas, como les llamo yo, venían a cumplir tratamiento. Entonces yo dije, ¿por qué no hacerlo con cariño? ¿Por qué no ser un poquito alcahueta también con ese paciente? Un poquito consentidora. Un consentidora. Entonces una vez un especialista me dijo, Elena, es que ustedes, tú ya pasaste a las auxiliares. Y yo, ¿cómo así las auxiliares? Ellas son las que recomiendan jarabes, ellas son las que se ponen a consentir, ellas son, yo, bueno, pero con ellas va bien la cosa, ¿no? Y esto tiene que tener alguna, tiene que haber algo bueno en todo esto. Y comenzamos a buscar información. Digo comenzamos porque fuimos un grupo en un principio, documentarnos, ver qué pasaba más allá. Y bueno, salieron más preguntas todavía. Fue más adelante cuando conseguí programación neurolingüística, conseguí psico-neuroinmunología. Antes de eso eran temas como un poquito más vistos como holísticos. Y el tema holístico, pues, en la medicina actual es un tema como que no se toca, como que no se debe tocar. ¿Un notador? Sí, porque eso es chamánico, eso es de brujo, o sea, no es de conservación. Es esoterismo. Es esoterismo. Y nada más lejos que de mentira, o sea, tira todo esto. Porque los griegos, y de esto sí debes saber mucho, trabajaban todo, 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 o sea, el espíritu. De hecho, ellos, hasta que no tenían un sueño revelador, no era que podían salir del templo, ya, conscientes de que iban sanos, que ya tenían esa salud que tanto venían a buscar. Y ahí nace. Nos llamaban empíricas, nos decían que éramos empíricas, que todos lo hacíamos porque lo aprendimos. Resulta que no. Esto lo tenemos en nuestro corazón de alguna manera, yo lo llamo inconsciente colectivo de enfermería, cuando nos conectamos con nuestra vocación. Y damos esas palabras, tocamos esos puntos donde ese paciente se deja ver, se abre, se permite recibir ese medicamento, esa ayuda, ese tratamiento y surte más efecto. Yo quiero mucho a una de mis mentoras, que es la doctora Marina Lacaste, con ella aprendí en la parte científica. Entonces, todo esto a donde quiero llegar es que una palabra bien dicha, en un momento adecuado, te va a desencadenar una gran cantidad de neuropéctidos, hormonas. Tu sistema nervioso central te dispara, o sea, desencadena. Es como un efecto dominó. Y esto con palabras que sanan y palabras que de pronto no sanan también. Entonces, ¿por qué no, como digo yo, decir una palabra que sabes que te va a desencadenar una cascada de endolfinas? Uf, sería genial, ¿no? Y más en el campo en donde uno está, que no es fácil. O sea, el que busca el servicio de una enfermera, de un médico, de salud, probablemente no viene porque se sienta muy bien. Debe tener alguna afectación física. Entonces, ese recibimiento, ese confort que puedes dar solamente con tu mirada, a veces solamente inclinando un poco la cabeza, él siente y sabe que alguien lo está escuchando. Y eso va a generar una gran cantidad de respuestas inmunes que le van a fortalecer en el proceso de su salud y su enfermedad. Y bueno, extenderme aquí con conceptos científicos, pues, no es la idea del programa en este momento. Pero para mí sí fue muy importante en un principio. Porque yo decía que, o sea, no podía ser que nosotras seamos unas esotéricas. No. Esto tiene una base científica. Y sí, la psiconeuroinmunología, epigenética, las teorías de la creencia, muchas teorías hoy en día ya están comprobando que la medicina fue una medicina holística completa. Que, bueno, ya por el hecho histórico, descarte, el mecanicismo y el reduccionismo, bueno, hicieron que nos desuniéramos un poquito del todo en el ser y nos fuéramos del ser hacia el todo. Pero ya hoy en día, pues, lo tenemos, este, tenemos una apertura mental hacia la nueva medicina. Vale. Y continuamos acá en Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa, arroba paisaje-humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Compartimos a través de Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en las redes sociales de la emisora, arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram. Y en la página web, BuenaVibraRadio.com. Te ayudamos a alcanzar todo tu potencial a través de un servicio de mentoría personalizada online. Somos especialistas en los más avanzados modelos de tecnología humana. Coaching, inteligencia emocional, PNL. No cambiaremos tu vida. Te ayudaremos a cambiar tu forma de vivirla. Bien, estamos de regreso en Paisaje Humano, una mirada a lo que somos con este tema tan interesante y tan actual. Palabras que sanan. Comúnmente, de manera popular y en muchos de nuestros países tenemos un refrán similar, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. Hoy en día sabemos que eso no es para nada cierto. Sabemos que las palabras tienen un poder muy importante. En programación o lingüística decimos que toda palabra genera una experiencia. Todo lo que nosotros escuchamos no nos dejan en blanco. El cerebro va inevitablemente a hacer una representación, a generar una experiencia ante esa palabra que vamos a escuchar. Y por lo tanto, también eso que popularmente se dice de que somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos, también es importante. Prestar atención a cómo estamos hablando a los demás y cómo nos estamos hablando a nosotros mismos. Por lo tanto, este tema nos trae a comenzar a reflexionar y a tomar responsabilidad sobre nuestro lenguaje. Y Elena, nuestra invitada de hoy, enfermera, en su trabajo está tan relacionada de una u otra forma con el dolor. Tiene una experiencia muy interesante a compartir sobre este tema de las palabras que sanan. Benito, ¿habías dejado una pregunta en el segmento anterior? ¿Puedo continuar con este tema? Sí, sí, sí. Elena, un poquito explícanos cómo es este tema de los neuropéxidos y las endorfinas y cómo esto de las palabras afecta ese proceso químico. Como tú bien decías, en la medicina del siglo pasado tuvimos la tendencia a separar la mente del cuerpo. Entonces, nos dividimos, dividimos el ser humano y fíjate qué interesante que en la medicina tienes un especialista de la cabeza y un especialista del cuerpo. Tienes el psicólogo, el psiquiatra y tienes al médico. Cuando en las tradiciones milenarias, el chamán, por ejemplo, los grandes sabios de las tribus se encargaban de sanar a aquellas personas de forma integral. El chamán, tú ibas y le preguntabas cuando estabas enfermo de un pie, pero también cuando tenías una dolencia del alma. Porque además ellos entendían perfectamente que el ser humano es integral. Entonces, ¿cómo funciona esta cosa del cuerpo y la mente? ¿Cómo funciona ese proceso bioquímico y cómo afecta nuestra salud? Bueno, una manera, como lo suelo explicar cuando estoy dando el taller, es con el tema de que imagínense un limón. Inmediatamente, eso se desencadena en nosotros, salivación y provoca una respuesta física ante el hecho de que te lo imaginaste solamente. Entonces, la gente ahí como que le cae y dice, ¡Wow, sí! O sea, me dijiste que imagina el limón y yo salivé. Con solamente esa expresión, toda la respuesta que tuvo que suceder mi sistema nervioso, actúo en la hipófisis, le dio la orden para que generara la hormona encargada de darnos esa reacción química. Ok. Y bueno, inmediatamente nuestro cuerpo respondió. En programación neurolingüística, yo comprendí que habían palabras que nosotros definimos como anclas, que de pronto generaban un estado interno. porque efectivamente las palabras no se las lleva el bien, quedan ahí. Y en algún momento es cuando de repente nos ha pasado, o muchas personas me han dicho, no sé, yo apenas si le dije algo y como que sí, qué sé yo, qué pasó. Y resulta que en ese momento disparamos un ancla con una palabra, con una forma de decirlo, desencadenamos una reacción, una conducta y pasamos por los niveles del estrés y sucedió en segundo. Entonces, por eso en ocasiones nosotros tenemos que ser muy responsables con lo que decimos, cómo lo decimos y la respuesta que vemos en el otro. ¿Por qué? El resultado de mi comunicación es la respuesta que obtengo independientemente de mi intención. Eso, en eso más o menos es lo que yo te puedo explicar de manera bastante coloquial, lo que serían unas palabras, las reacciones de unas palabras de un ser humano a otro. Ok. Elena, entonces cuando tenemos un pensamiento, a ver, entonces todo pensamiento produce una reacción física, ¿verdad? Por eso. Un pensamiento, una experiencia subjetiva, produce un estado emocional y ese estado emocional produce una reacción física, entiendo que es así. Ok, ¿cuál es la química, por ejemplo, de un estado emocional positivo? ¿Cuál es la química de un estado emocional limitante? Ah, eso es interesante. Ok. Se alteran los mecanismos del estrés. Los mecanismos del estrés aumentan la dopamina, la adrenalina. ¿Eso es cuando? Cuando estamos estresados, cuando hay unas palabras que no nos están sanando. Ok, ok. ¿Correcto? Vamos a ponerlo así. Ok. Entonces ahí se nos altera el circuito del estrés. Ahí se abre una cascada inmediata donde nuestro sistema sanguíneo da una respuesta fisiológica inmediata. Este es, nos contraemos, nos ponemos pálidos de pronto en la cara, pero nuestros pies tienen ganas de correr. Estos son situaciones muy rápidas. Y puede pasar como hay un chiste, solemos tener chistes nosotros como venezolanos, como cuando dicen que va a venir la suegra, ¿no? Entonces se desencadena todo el estrés, algo así. Y si viene la suegra, se genera dopamina. No, nunca dicen algo así, ¿no? Es un chiste, pero siempre se ve mucho en el coloquio. Y como yo creo mucho en que esas palabras tan repetitivas, fíjate que, ¿cuál es el efecto, no? Te imaginas una persona que se esté diciendo palabras que no sanan todo el tiempo. Y sigue el casé, y sigue el casé, y sigue el casé. ¿Qué sucede? La suegra no vino nunca. El león no está allí. Pero la respuesta ante el estrés permanece allí. ¿Y qué pasa entonces cuando yo mantengo la respuesta ante el estrés todo el tiempo? Entonces, estoy generando un pensamiento limitante. Mi cuerpo genera entonces lo que tú dices, el circuito del estrés. La adrenalina. Tengo la adrenalina, la dopamina. ¿Qué pasa con mi cuerpo entonces? Y nunca llegó la suegra. ¿Qué pasa entonces? Sí, por decirte. Bueno, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una virtud que es la imaginación. Esa imaginación desencadenó todo esto. ¿Qué sucede? Nuestro cuerpo se prepara por algo que nunca llega. Como no drena, ojo, porque en la antigüedad venía el león y tú salías corriendo y luchabas, ¿correcto? Como no drenas toda esa energía, toda esa química sanguínea que se generó en tu cuerpo, esa química se mantiene allí. Se mantiene y no la gastamos. Nos volvemos acidosos, se nos seca la boca. Hay una serie de patologías que puede generar. No quisiera, lo voy a decir, por ejemplo, las personas se mantienen en estados de dolores de cabeza, gastritis, generan colitis, casi siempre cuando es algo emocional. Cuando son resistencias, bueno, ya ahí son otras cosas, con artritis, cuando son dolores muy profundos, se mantienen en un estado químico general, pueden generar hasta cáncer, pueden generar situaciones de salud bastante graves, solo por el hecho de mantener un pensamiento, ideas y acciones, ojo, porque esto se me queda muy claro. O sea, no es que nada más pensaste y lo hiciste, no. Pensaste, de acuerdo a eso sentiste y de acuerdo a eso actuaste y esos son los resultados, ¿ok? Eso sí está clarito. Y por eso el resultado es que yo he venido haciendo esto, porque se puede hacer de otra manera, lo podemos hacer distinto. Pero no nada más diciendo palabras que sanan. También hay que sentirse distinto, hay que hacer las cosas distinto y que también hay que tomar la responsabilidad de ese resultado que tú tienes. O sea, palabras que sanan, emociones que sanan y conductas que sanan. Es congruente. Ahora, tocaste un tema muy interesante, nos fuimos primero por las palabras que nos sanan y nos acabas de contarlo del circuito del estrés y cómo el cuerpo se llena de esa química de estrés y además genera toda una cantidad de enfermedades. Elena, vamos a ir a una pausa musical y de regreso vamos a ver cuáles son esas palabras entonces que producen eso. Cuáles son esas emociones y esas conductas que producen ese circuito y son las cosas que no nos sanan. Bien, vamos a la... Y estamos de regreso compartiendo esta energía en Buena Vibra Radio. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en nuestras redes sociales de la emisora, arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram, para mantenerte conectado a este canal de Buenas Vibraciones. Y para comunicarte con José Luis García y conmigo, Lenin Wiggen, puedes hacerlo a través de las redes sociales del programa, arroba paisaje-humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde eres capaz de llegar? Nosotros te ayudamos a descubrirlo. Te ofrecemos un proceso de mentoría personalizada y efectiva. Nos respaldan cerca de 20 años de experiencia acompañando procesos humanos y profesionales. Contáctanos. Bien, aquí de regreso a su paisaje humano, una mirada a lo que somos, con este programa tan interesante y una invitada de lujo, Elena Padrino, hablándonos de las palabras que sanan. Pero antes de continuar, quiero hacerle algunas invitaciones y algunos anuncios. Les recuerdo que este fin de semana está comenzando el Practitioner en Programación Neurolingüística en la ciudad de Arauca, en Colombia. Así que si están allá o cercanos, pueden escribirnos y les pasamos toda la información para que sean parte de este proceso de transformación tan sabroso que es un Practitioner en Programación Neurolingüística. También les recuerdo que está a disposición para ustedes nuestros blogs y nuestros podcasts. Yo tengo mi blog, se llama LeninWilhelm.com, donde pueden ver y escuchar la repetición de estos programas. Y también mi podcast que se llama Ven que te cuento. Historias para generar conciencias, para iluminar conciencias. Y José Luis tiene su blog que se llama JLGarciaM.com y ahí también pueden escuchar su podcast. Cuéntanos un poquito de tu podcast, José Luis. Bueno, mi podcast se llama Mitos que son Verdad y allí voy a hablar por la pasión que tengo por la mitología griega y les cuento un poco algunos mitos griegos y las enseñanzas que hoy en día nos dejan. Además de eso, también recuerden que está disponible en Amazon, ya sea en la plataforma Kindle o en físico también, nuestro libro, Tira Medias, Cuando el crecimiento personal no te ayuda a crecer. Y hacemos una reflexión muy interesante sobre todos estos temas de crecimiento personal y como muchas veces, incluso al extremo no nos ayuda. ¿Y cómo podemos hacer para dejar de vivir a medias y empezar a vivir una vida mucho más plena? Así es. Y bueno, estén atentos porque próximamente les vamos a dar una sorpresa. Vamos a poner el libro a un precio súper especial. Es solamente un par de días. Así que atentos para adquirirlo a ese precio especial. Y bueno, pedimos disculpas por todo. Esta vez estamos teniendo un poquito de ruido, de ambiente. No está colaborando mucho en ese ciber para que la cosa salga un poco silenciosa. Pero bueno, estamos pasando divertido y ríéndonos con todos los sonidos de fondo. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué más nos toca reírnos? Pues y eso es parte de la sanación. Sí, es parte de la sanación. Sí, exactamente. Uno de los, las cinco, elementos fundamentales del modelo, así que hay que aprender a adaptarse. Elena, hace algún tiempo, lamentablemente, el payetador Ovi Williams nos sorprendió con una película muy interesante, ¿no? Tash Adams. En esa película se trataba el tema de la risa y cómo un médico comienza a entender la importancia de la risa para ayudar a sus pacientes. Esto me retrotrae a este tema que estamos hablando en lo que te estaba comentando Lenín. Sí, bueno, eso de la risa podemos hablarlo después que empecemos a hablar de las palabras que sanan. Estábamos hablando de las palabras que no sanan. Elena, ¿cuáles son esas palabras que no sanan? ¿Cuáles son esas emociones que no sanan? Y esas conductas que no son sanas y que no terminan ayudando a sanar. Yo siento que las primeras palabras que no sanan son la queja continua. Ok, la queja. Y mantenerse, mantenerse en la queja. También un diálogo de no poder, de no puedo, no quiero, esto no me puede estar pasando a mí. Este, y otra vez pasó esto y ahora este también dijo esto. Entonces, el mantenerse en ese círculo vicioso, definitivamente, eso no sana. O sea, quejarse de nosotros mismos y quejarse de los demás y quejarse de la situación. O sea, tú puedes, tú puedes entender que hay una situación. Eso no se puede negar. Eso está allí. Y como seres empáticos, vamos a sentirnos tentados a quejarnos juntos, por así decir. Ok. Pero, esa situación va a generar unos cambios fisiopatológicos en nuestro cuerpo. Y el mantenernos en ese estado tanto tiempo, nos va a generar, definitivamente, una mala química sanguínea. Nos va a mantener ácidos. Eso con lo que antes decía las viejitas, esta cita mala sangrosa. Es literal. Literal. Te lo puedo decir que es literal. Ok. Entonces, bueno, también vamos a hablar de nuestra situación, qué sé yo, pero, mira, qué chévere que está pasando esto en tal lado, en tal lado. O sea, cambiar ese estado hacia algo más potenciador. Ok. Entonces, entiendo que el problema no es disociarse de la realidad. Es vivir quejándose de la realidad. Una cosa es poner el piso y saber que estamos pasando, por ejemplo, una situación complicada. Conversarla para accionar en consecuencia y salir de eso a estarse quejando de la situación todos los días y estar en el proviso de no hacer nada y me quejo todos los días del hombre. Entonces, me pone mal a sangroso. Sí. Fíjate, yo pienso que todos tenemos que tener mucha responsabilidad en las palabras que nos salen porque yo lo he visto y tengo pacientes que tuve la oportunidad de tratar. Hoy en día, gracias a Dios, está una persona sana y activa en todas sus funciones. Una hermosa mujer, madre, esposa, tiene tres bechos hijos. Pero posterior a un diagnóstico exagerado, de una manera como que sin posibilidad. En el momento que se le dio, ella estuvo tres meses sin salir de su casa. No podía. y ella solamente cuando me vio me dijo que no quería saber nada de la gente de salud, que no quería saber nada de enfermeras, de médicos, de nada. Yo le dije, no, claro que no. Eso fue una mala forma de decirte que tenías un valor aumentado. ¿Cuál era el diagnóstico? Una PCR elevada que en términos coloquiales una inflamación que estaba en su cuerpo, que era normal porque era una paciente ansiosa. Yo le dije, bueno, si quieres sanarte, está dentro de ti. Y si no quieres sanarte, pues también. Y esas palabras para ella dicen que marcan una diferencia. Bueno, fíjate. Entonces, yo pienso que a partir de allí uno tiene que tener esa responsabilidad como personal de salud, Pero yo como a las personas, al ciudadano común, a los que vemos todos los días, vamos a hablar, vamos a entender que si estamos pasando ciertas cosas, hablamos cositas hasta una palabra algo grosera, también puede ser una palabra que se habla en un determinado momento. O sea, no hay palabra ni buena ni mala, hay palabras que si mantenemos un diálogo interno negativo nos va a crear una química sanguínea que nos va a alterar y nos va a dar una posible enfermedad o un estado depresivo. Eso que dices es muy interesante, Elena, porque muchas veces tendemos a llevar las cosas a los extremos. Entonces pareciera que ahora a todo el mundo hay que decir una palabra de la palabra normal. Porque es que si no la persona se puede enfermar o se puede morir o se puede... Es lo que tú estás planteando, ya va. A veces hay que decir una palabra dura, a veces hay que hacer una crítica aquí, a veces hay que dar un feedback que tal vez no sea que no haya bien. Es lo que en ese momento se necesita. Yo recuerdo que tenía un amigo que decía que una de las cosas positivas que yo tengo es una esposa con buen gusto. Yo tengo un gusto horrible. Entonces cuando yo me levanto en la mañana y me empiezo a vestir, ella me dice oye, mira esa corbata, mira esa... Entonces, tal vez a veces no es lo que dices, sino el cómo lo dices. Es el detalle. Yo puedo hacer una crítica, sin embargo, esa crítica no tiene por qué ser violenta, no tiene por qué ser dura, no tiene por qué ser gocera. Puedo hacer una llamada de atención sin necesariamente herir a la persona a la cual se lo siente. Entonces entender que no es solamente una palabra, es la forma, como lo digo, es el momento en el cual tú digo, la circunstancia en la cual lo digo, la frecuencia con la cual lo digo, lo que puede hacer es que esa palabra se convierta en una palabra que no usan. tocaste un punto bastante importante. La frecuencia con que decimos una palabra influye directamente en la química sanguínea, ya sea de tus hijos, de tu pareja o de tu equipo de trabajo. Tanto así que se escucha por los pasillos, allá viene la vieja S. En serio, la gente se prepara y tú le tomas la atención porque ya lo hice, o sea, yo documenté esto, le tomas la atención posterior y está elevada. O sea, hay una respuesta, hay una respuesta fisiopatológica y que imagínate, si tienes 25 años trabajando bajo ese sistema. es decir, que no solamente la queja, sino la crítica malsana también con las palabras que no usan. Ajá, claro, yo pienso que si, mira, mira lo que yo digo en lo personal, si tú para decir algo, miras hacia un lado, miras hacia el otro, a ver si el otro te va a ver, si no te va a ver, es porque definitivamente lo que vas a decir no es bueno. Entonces no lo digas. Ok. Un buen dato, un buen dato. Si uno va a decir algo y mira para un lado y mira para el otro, va a decirlo, están viendo, mejor no decir lo que está pensando. Esto lo suelo decir en los equipos de trabajo en los que hay mucha crítica, ¿no? Yo sí hago, tú no haces, sí haces, yo no hago y se ve mucho, Entonces yo digo, bueno, pero ¿por qué no vas y lo comentas con tu compañero y acabamos el trabajo? Somos adultos y se echan a reír. Si tú ves para un lado y para el otro, definitivamente sabes que lo que vas a decir no tiene coherencia y que definitivamente no es así. Está bien, qué bueno, qué bueno. Está interesante esa fórmula, Elena. Y seguimos acá en Paisaje Humano dándole una mirada a lo que somos. Puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa arroba paisaje-humano en Instagram, Twitter y Telegram. y en nuestra fanpage de Facebook Paisaje Humano una mirada a lo que somos. Transmitimos a través de Buena Vibra Radio porque dondequiera que estés estás en Buena Vibra. Síguenos en las redes sociales de la emisora arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram y en la página web BuenaVibraRadio.com ¿Te has preguntado ¿Qué es lo más importante de tu empresa? La respuesta es el capital humano. ¿Cuál es la mejor decisión? Mantenerlo capacitado y motivado. ¿Cómo te podemos ayudar? Diseñando experiencias de aprendizaje originales, dinámicas y adaptadas a tus necesidades. Contáctanos. Estaremos felices de apoyarte. Bien, y aquí de regreso en su paisaje humano una mirada a lo que somos con este tema tan interesante palabras que sanan con nuestra invitada la licenciada Elena Padrino. Hay una historia que me gusta mucho se llama Las Tres Puertas y dice que un joven discípulo le dijo una vez a un sabio filósofo Maestro, un amigo tuyo estuvo hablando mal de ti. Espera, le interrumpió el filósofo. ¿Ya hiciste pasar por las tres puertas lo que me vas a contar? ¿Qué tres puertas le contesta el discípulo? ¿Sí? La primera si es verdad. ¿Estás seguro que es totalmente cierto lo que vas a decirme? Entonces el discípulo le contesta no. Lo vi comentar a unos vecinos. Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda puerta que es la bondad. Lo que quieres decirme es bueno para alguien y el discípulo le contesta no. Al contrario. Y la última puerta es la necesidad. ¿Es necesario que yo sepa lo que quieres contarme? Y el discípulo le contesta no, no es necesario. Entonces dijo el sabio sonriendo si no es verdad bueno ni necesario mejor será olvidarlo para siempre. Me encanta esta metáfora. Bien, Elena, entonces dejamos en el segmento anterior que hablamos de las palabras que nos sanan. Vamos a hablar entonces de las palabras que sí sanan para dejarle el gustico al cierre del programa a nuestros oyentes de las conductas y las palabras que sí nos pueden ayudar a ser saludables, tener una vida saludable. Cuéntanos. Bueno, las palabras que yo considero que son más sanadoras en primera son todas aquellas que tengan que ver con agradecimiento. agradecer 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 la situación presente, la pasada, la futura, agradecer cada momento, agradecer el café, de buenos días. Conectarnos con ese agradecimiento relaja nuestra hipófisis y genera una liberación de ¿cómo me explico? Para que suene sencillo. hormonas químicos sanguíneos que nos van a mantener en ese estado, ¿sabes? Como que ¡ah! Te pico. Porque no es nada más tu estado, es lo que generas al otro. ¡Wow! Esta sensación de agradecimiento tuya y la sensación al otro, que de eso se trata. Cuando hablamos de palabras que sanan es que lo que tú digas pueda transmitírsele al otro de alguna manera sanadora. ¡Gracias! Eso en él también va a generar una respuesta, un relax, va a dar todo, todo un sistema, o sea, las pupilas hasta se dilatan. Cuando alguien siente que tú le estás agradeciendo de verdad. Otras palabras que sanan mucho son expresar nuestro cariño. ¿Sabes? las personas que llegan a mí y me dicen no, esta relación no sirve. ¿Por qué no sirve? Me está enfermando, literalmente, ¿por qué? No sé, no me dice lo que yo quiero. Y bueno, a veces yo pienso que hay relaciones en que la persona tiene que expresar su cariño, tiene que expresar su amor, su amistad. y te estoy hablando que me ha pasado con varias personas, o sea, que son amigas, relaciones de amistad, relaciones de pareja, relaciones de trabajo, y dicen no, que esa persona no dice nada bueno, no te dice nada, te tira una flor. Yo pienso que también hay que expresar el cariño, hay que expresarlo, somos seres lingüísticos, diría por allí mi mentor, José Luis, y es necesario escucharnos. A nosotros nos hace falta que nos digan también. Ok, perfecto. ¿Y qué otras palabras, Elena? A ver, entonces, fíjate que está muy bonito lo que estás diciendo porque decía por ahí nuestro amigo Ciro Gaona que el cerebro se alimenta de glucosa. Oxígeno. De oxígeno y glucosa. Y de relación social. Y de relación social. Entonces, estas dos conductas o palabras de las que estás hablando tienen que ver con el reconocimiento del otro, ¿no? Fíjate, cuando me agradeces tú me estás reconociendo, cuando expresas afecto me estás reconociendo y son dos mecanismos de estrechar un vínculo social. Y de sentirme parte además importante porque hay gente que se siente parte no importante, ¿no? Sí, también. Que es terrible cuando yo me siento parte de una relación pero no me siento parte importante de esa relación. Esas relaciones que terminan secando a las personas, terminan enfermando como tú lo dices. En cambio, estas dos maneras van cultivando una relación y van cultivando a la persona. ¿Qué otras palabras son importantes para ti para sanar a una persona, para tener una vida sana? Definitivamente dos. El sí y el no. A ver, ¿cómo es eso? El sí y el no. Ajá. Ajá. Te puede sanar un sí y también te puede sanar un no. Este, cuando tú aceptas algo, cuando tú declaras que vas, que sí quieres algo, eso también te libera. Cuando aceptas que sí, te sientes molesto, que estás bravo, que estás, sí, ese sí, como que sí, sí me molesto. Y ese no, de no, hasta aquí, ya no quiero más. Entonces, eso es increíble, la liberación y el efecto bioquímico que puede tener una persona al liberarse, al decir no hasta aquí, ya. Y, este, y definitivamente, Rafael Echeverría también lo menciona, pues son declaraciones universales. Declaraciones universales. Universales. Y yo siento que definitivamente sí. debes usar esas palabras para ti y para los demás, porque sabes que vas a sanar. Pero no es caer en esa, esa cuestión de, yo digo las cosas, las tengo que decir, las tengo que decir, porque si no, pues no voy a enfermar. Porque yo soy sincero, pues, ¿sabes? Ando regando sinceridad por ahí. Sí, que no entiendes que una cosa es sinceridad y otra cosa es imprudencia. Sí, este, y, y en mi experiencia personal, este, fui jefa de enfermería de un grupo bastante grande y a mí me llegaron a decir la vieja esa. Aprendiste por experiencia. Sí, y yo dije, wow, pero eso no es lo que yo quiero generar. Yo quiero generar es, es otro clima y comencé a cambiar y cuando yo empecé a cambiar mis palabras en forma de decirla, mi equipo cambió. Entonces, vi que definitivamente las palabras sí sanan. No hay una específica. Te estoy dando las que, las que yo he visto en mi experiencia. Agradecimiento, el cariño, el sí y el no. Pero yo siento que hasta, hasta una, un poco grosera, en algún momento también te va a ayudar. Está bien. Sí, y fíjate que interesante, Elena, que, lo que decías anteriormente lo de la pareja, ¿no? Que muchas veces se ha convertido también en una frase común decir, el amor no se dice, el amor se demuestra. No, es que también la palabra es una demostración. Cuando tú dices un te quiero, cuando tú dices un te necesito, cuando tú dices un gracias, esa palabra también es, es, es en parte una acción. La palabra es acción. Y también dice la entidad del lenguaje. La palabra es una acción. Por lo tanto, es importante decir, decir las cosas. No solamente, bueno, que tú sabes que yo te quiero porque yo te lo demuestro, sino que también necesitamos escuchar. Una señora una vez me dijo, es que mi esposo no me quiere. Y yo le decía, señora, ¿por qué no la quiere? ¿Cuánto tiempo tienen de casado? Tenemos 18 años de casado. Y usted ha vivido 18 años de casado pensando que no la quieren. Entonces me dice, no, es que no me lo dice. No me lo dice. Pero fíjate, qué interesante, él no se lo dice, pero ella tampoco le dice que se lo diga. Ahí es donde yo le dije. ¿Y qué has hecho tú para cambiar eso? En estos 18 años. Qué bien, fíjate. Reíble dice, pide, pide que se le dará. Y en Venezuela dice, pide que está por darle. Exactamente. Bueno, mira, yo de verdad que con esto de la palabra he aprendido a definitivamente expresar lo que siento de manera sana, entendiendo que el respeto por el otro, pero también el mío. Es importante. Claro. Importante. Termina, por favor, dime. Es eso, importante para mí y para la persona que está allí. ¿Qué piensas sobre esta palabra hablar de futuro, hablar de proyectos? Yo siento que una persona que está conectada con la creatividad, con los proyectos, también se llena mucho de esa química positiva, de esa química saludable. ¿Qué piensas tú? Por supuesto, claro que sí. De hecho, una de las cosas que aprendí en el retiro que estuve con la asociación de psiconeuroinmunología fue que la imaginación guiada, ¿no? el estar consciente de que todos estos efectos químicos están en mi cuerpo, que los puedo cambiar con mi pensamiento, que puedo imaginar cómo mi cuerpo sana y que puedo tratar enfermedades tan, tan fuertes como cáncer, leucemia, qué te digo, lupus y conseguir aliviar el dolor. O sea, sin un analgésico, eso para mí fue bastante hermoso y era imaginarnos sin el dolor. Fíjate, fíjate que interesante, hacer una visualización, una imaginación guiada. Y se dice imaginación guiada ¿para qué? Te voy a explicar. Por esto de las palabras que es muy importante. O sea, no es que me voy a poner a repetir que todo está bien, que todo está bien, que todo está bien. No. Es una imaginación donde yo soy consciente de que mi estado físico va a mejorar en el momento en que yo me relajo y me conecto con un estado de plenitud, de gratitud, de fe y esperanza en que voy a mejorar mi situación de salud. Exactamente. No es repetirlo aún sintiéndome estresado, sino es creando la sensación de plenitud, de agradecimiento. Muy bien. Muy bien. Y porque a veces tenemos esa fantasía, ¿no? Párese delante del espejo y diga cien veces esto y va a cambiar, pero es que si lo digo y no me lo creo y no lo siento, no va a suceder. Sí, eso es correcto. Elena, ya que quedan poquitos minutos para culminar el programa, por favor, déjale a los oyentes tus señas, redes sociales, ¿qué estás haciendo? Invítalos a tus actividades, por favor. Sí, bueno, en la actualidad a toda aquella empresa que quiera, estoy dándole programación neurolingüística y la comunicación, enfocándome en las palabras que sanan, por supuesto, en el clima organizacional. mi Instagram es padrino.elena y mi Facebook es padrinoelena. Con muchas ganas de hacer maravillas por aquí, por Lima y feliz, pues, porque puedo ayudar a sanar a otras personas. Perfecto, perfecto. Oye, muchísimas gracias, Elena, por este aporte que nos han dado, por esta mirada tan interesante y tan bonita y además tan sencilla. Sobre todo que ha sido un estándar, un estandarte de nosotros en el programa llevarle a nuestros oyentes una forma sencilla. Bueno, muchísimo éxito por allá por nuestras tierras y bueno, a todos nuestros oyentes nos encontramos en la semana que viene nuevamente a las ocho de la noche con su paisaje humano una mirada a lo que somos a través de Buena Vibra Radio. Gracias por haber estado allí porque somos de distintos credos, sexos, colores y edades pero conformamos una sola raza humana. Despedimos por el día de hoy este paisaje humano. Tuvimos el grato placer de acompañarles José Luis García y Lenin Virgen y los esperamos con muchísimo entusiasmo la próxima semana para dar una nueva mirada a lo que somos. despedimos que son con muchas cosas de센象 que son agrucis